De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los ensayos Hemos seguido esas lindas enseñanzas, esa linda fortaleza que Dios me ha dado para este año Una de las cosas que veíamos ayer, que meditáramos sus enseñanzas ¿Y dónde meditamos sus enseñanzas? En su palabra No en el tarot, no en el vidente, no en los últimos libros de la nueva era Y de lo que dice que hoy esos libros, ven e intrúyete Hermanos, la Biblia vive y eficaz hoy Hace dos mil años, más de dos mil años Hoy día, y en dos mil años más Oh, siempre hermano, siempre porque es palabra de Dios Y hoy día es tan viva, como lo hemos estado viendo Simplecito esto del Antiguo Testamento Clarito el Señor nos habla, clarito Así que no tengamos miedo por ahí de que hoy que no lo entiendo Veamos, siempre sí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude No pesca, hoy voy a ojear este libro al que dice No es para eso hermanito Es para ver qué me enseña el Señor Cómo quiere que yo vaya Qué me previene De qué me puede corregir Con el amor de Él Espíritu Santo, ven, lléname, lléname Y vamos a ver cómo lo vamos a entender Y hoy día llevamos, en Primero de Josué, nueve Hemos avanzado harto esta semana Y hoy día nos dice No temas ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas La promesa, palabra de Dios No tengas miedo 365 veces dice la palabra en la Biblia No tengas miedo de una u otra forma Una vez al día el Señor te dice No tengas miedo hoy Y mañana te va a decir No tengas miedo Y ayer te lo dijo Si seguimos su camino Si le hacemos caso Como el hijo Chiquitito Cuando le va a decir a la mamá, al papá Mira, cuidado Ahí hay un hoyo No te vayas a caer Córrete por este otro lado Y andate por el otro lado Si el niño te obedece Lógicamente que se va por el otro lado Pasa el hoyo y sigue de largo Feliz Pero si no obedece Va a mirar el hoyo Y se va a caer al hoyo Las consecuencias Puede ser muerte Quebrado Que inconsciente No obedeció Ya Entonces No tengas miedo Si vas siguiendo El camino Del Señor No te acobardes Ya hemos dicho Que la misión Que el Señor nos tiene Es para que llevemos Este amor De Él a los demás Es que soy viejita Es que soy muy joven Es que no tengo experiencia No sé hablar Estoy enferma Estoy enferma Hermanito Todo 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 Moisera Te taludó Tal Taludó Y te taludó Y se le puso Arón al lado Y Arón Era el que hablaba Y te pones Cien personas A tu lado Para que lo vayas haciendo Esto es En comunidad Hermanos queridos Estamos al lado De uno De otro Que tenemos Otra persona Que me va a ayudar Ya Me va a ayudar Cuando yo me Me caiga Cuando yo me vaya a salir El Señor pone a alguien Y lo mismo Tú con otras Y tener claro Que donde vayamos El Señor va Con nosotros Santo 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 El que era El que es Y que está a punto De llegar El Señor va a ayudar Toda la gloria Y honor Toda la gloria Y poder Al que era Al que es Y que vendrá Toda la gloria Toda la gloria Y honor Toda la gloria Y poder Al que reina Al principio Y al fin Toda la gloria Toda la gloria Y honor Toda la gloria Toda la gloria Y poder Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Y honor Toda la gloria Toda la gloria y poder, al que es digno de alabanza, Silo. Toda la gloria y honor, a ti, Señor. Toda la gloria y poder, al que era, al que es y que vendrá. Toda la gloria y honor, a ti, Señor. Toda la gloria y poder, al que reina, al principio y al fin. Toda la gloria y honor, toda la gloria y poder, al Cordero, que murió en la cruz por mí. Toda la gloria y honor, toda la gloria y honor.